El canto de expresión musical representa a toda una nación Ella es Baita, Baita Gutiérrez, la voz de oro Con el estandarte de toda una nación La exclusiva selecta, mucha Canta, tengo un sol a rincóncito De mi bache Canta, tengo un sol a rincóncito De mi bache Se rompe el silencio Sean bienvenidos a este gran concierto musical Un canto de esperanza Y en la presión Baita Gutiérrez Canta, tengo un sol a rincóncito De mi bache Canta, tengo un sol a rincóncito De mi bache Gracias a Zapatías I1 Haz lo imposible El saxo del rey en mucha Vibremos con los éxitos De Baida Gutiérrez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.